Evangelio del día de hoy Que bendición que hoy 14 de noviembre tengamos la gracia de despertar para escuchar la palabra del Señor y llenarnos de la presencia de Dios Que hoy nuestro corazón y nuestra mente estén unidas a Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de asellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Me alegro y animo mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer Prefiero rogártelo apelando a tu caridad Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús Te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión Que antes era tan inútil para ti y ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí Te lo envío como algo de mis entrañas Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar En esta prisión que sufro por el Evangelio Pero no he querido retenerlo sin contar contigo Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre Y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido Si yo lo quiero tanto, cuanto más lo has de querer tú Como hombre y como cristiano Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta Yo, Pablo, te firmo y pagaré de mi puño y letra Para no hablar de que tú me debes tu propia persona Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor Alivia mi ansiedad por amor a Cristo Palabra de Dios, te alabamos, Señor Al Salmo nos unimos diciendo Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Todos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Todos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Todos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Sustenta al huérfano y a la viuda Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion De edad en edad Todos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Evangelio está tomado según el libro de San Lucas En aquel tiempo A unos fariseos que le preguntaban Cuando iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente Ni anunciará que está aquí o está allí Porque mirad El reino de Dios está dentro de vosotros Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día Con el Hijo del Hombre Y no podréis Si os dicen Que está aquí O está allí No os vayáis detrás Como el fulgor del relámpago Brilla de un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes Tiene que padecer mucho Y ser reprobado Por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros parientes Y de todos nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello Nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello Mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Sello Mi economía Enseñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén